Música Mitos y realidades en salud Música ¿Es un mito o una realidad que los callos tienen raíces y por eso no se deben remover? Las callosidades de los pies son un problema muy común especialmente en personas con obesidad o en aquellos que el calzado les está generando un trauma en la piel o sea, siempre el callo corresponde a un punto de presión plantar ya sea por sobrepeso en donde el pie cae sobre el piso y genera un callo como respuesta normal o un sitio del pie donde el zapato hace presión y genera la callosidad de tal manera que la callosidad es un mecanismo de respuesta de cuidado del pie del paciente como un mecanismo biológico para evitar que el pie se insere Música Música ¿Cómo se pueden tratar los callos? En una persona común y corriente no pasará de ser un callo pero en la medida en que ese callo se vaya pelando seguramente el riesgo de que se vaya a romper la piel es mucho más alto por lo tanto el manejo no es quitar el callo sino el manejo es disminuir o quitar la presión con un buen calzado o disminuyendo de peso Esto es en el contexto del paciente en general En el contexto del paciente diabético el problema es mucho más grave porque el diabético tiene internamente un fenómeno de inflamación metabólica que hace que cualquier callo se convierta en úlcera rápidamente y cuando esta úlcera debido a su diabetes hace que las defensas estén bajitas se puede infectar muy fácilmente y esta infección acarrea un segundo problema que es una úlcera con un fenómeno de inflamación y de infección y este paciente agranda su úlcera el paciente termina haciendo un fenómeno circulatorio y muchos terminan desafortunadamente en amputación que es lo que no queremos que suceda entonces es un mito que el callo deba removerse y la realidad es que hay que solucionar el problema de base tratando de evitar la presión en los sitios donde se está ejerciendo Música La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente de modo que ésta queda circulando en la sangre hiperglucemia y dañando los tejidos con el paso del tiempo Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales Música 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 Música